hoy a pedido de nadie coralline y la puerta secreta ella es caroline jones perdón perdón coralline coralline todo comienza con coralline lo dije bien y sus padres quienes se mudan a una casa antigua aquí es donde conocemos a quienes viven al lado como al señor bobinski y estas actrices y agua y el nieto de la señora que es la dueña de la casa el caso es que en la casa los padres de coralline no le prestan mucha atención que digamos debido a que están trabajando toda la hora así que coralline se pone a andar por la casa y en eso descubre una puerta secreta lo dijo lo dijo entra por la puerta secreta y aquí descubre una versión mejorada de sus padres que le brindan atención la cuidan y todo eso pero pequeño gran detalle sus padres tienen ojos de botón después coralline se despierta y parece que todo fue un sueño va y le cuente esto a sus padres pero sus padres ni bola después vuelve a entrar por la puerta secreta se encuentra con sus padres ojos de botón y con widey versión ojos de botón de hecho todos los personajes aparecen en versión ojos de botón bobinski ojos de botón las actrices ojos de botón todos ojos de botón y ahora un aviso importante si es primera vez que estás viendo estos vídeos suscríbete lo haré y si te suscribes te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja vamos sé que quieres todo el mundo quiero que hay en la caja la caja la caja y si quieres comentar algo bonito mejor ahora sí continuamos con el vídeo el caso es que después de pasarlo bien en este mundo perfecto esta vez ya no puede salir dado que se nos revela que la otra madre es en realidad una bruja y otra cosa que también se nos revela es que aquí todo es falso y que este mundo solamente fue creado para corraline y quien le muestra todo esto es este gato quien puede moverse entre los mundos es entonces que corraline decide escapar pero la bruja la encierra en una habitación y corraline se encuentra con los espíritus de los niños que la bruja anteriormente se llevó obviamente con botones en los ojos luego corraline es rescatada por wavy versión ojos de botón corraline le dice que se vaya con ella pero wavy le muestra que no puede irse de ese mundo porque él no es humano es entonces cuando corraline se escapa y llega a la casa pero sus padres no están pero aparece wavy y corraline le cuenta todo lo que vio pero este no le cree le pide la muñeca que anteriormente le dio porque su abuela estaba enojada si porque no te conté anteriormente wavy encontró una muñeca parecida a corraline en la casa de su abuela y decidió dársela pero resulta que la muñeca de corraline era una forma que tenía la bruja de espiarla luego corraline decide volver al mundo de la bruja para que le devuelva a sus padres y ella hace un trato con la bruja si ella gana le devuelve a sus padres libera a todos los que atrapó y si ella pierde se queda ahí para siempre encima con ojos de botón es entonces que corraline se pone a buscar los ojos de los niños y los encuentra uno por uno utilizando un amuleto que las actrices del mundo real le dieron anteriormente a porque no te conté estas señoras pueden leer el futuro y hacer un montón de cosas más pero parece que al final corraline había perdido pero ella termina engañando a la bruja y encuentra a sus padres atrapados en una bola de cristal le tira al gato encima y éste le quita los ojos de botón llega hasta la puerta y consigue escapar al final aparecen los padres sanos y salvos y los espíritus de los niños son liberados pero todavía le queda un problema la llave de la puerta secreta por lo que decide tirarla en un pozo pero justo aparece la mano de la bruja que había logrado llegar a este mundo pero aparece wiley para salvarla destruyen la mano de la bruja y la tiran al pozo al final vemos a corraline y al resto de los personajes en el jardín pasándolo bien y quien también aparece al final es la abuela de wiley a quien corraline le dice que tiene mucho para contar fin espero que hayan disfrutado de este resumen corraline es una muy buena película le doy prácticamente un 9 sobre 10 me recuerda a mi infancia cuando vi esta película de hecho me dejó muy impactado cuando era niño y es más ese grado de terror que tiene es realmente genial además de que es una película hecha con stop motion una técnica a la cual le tengo muchísimo precio en fin corraline es una película recomendadísima como dije le doy un 9 sobre 10 pero esta es mi opinión quisiera saber qué opinas de la película de corraline o qué sentiste cuando la viste cuando eras niño o si ya la has visto últimamente y si quieres que resuma otra cosa también deja en los comentarios y suscríbete y activa la campanita esto es todo por ahora hasta la vista la campanita esto es todo por ahora hasta la vista